Siembra, siembra Vivo trabajando con fuerza y ardor Siempre en la miseria, siempre en el dolor Siembra, siembra, siembra Siembra, siembra Siembra, siembra, siembra Qué triste es mi vida, dice el sembrador Pensando en sus hijos, pensando en su amor Vivo trabajando con fuerza y ardor Siempre en la miseria, siempre en el dolor Siembra, siembra, siembra Siembra, siembra Siembra, siembra, siembra Siembra, siembra Ya se va, se va, el sembrador Ya se va, se va, el sembrador Siembra, siembra, siembra Siembra, siembra Siembra, siembra Pero de cariño Y sigue la Gilberto Ya se va, se va El sembrador 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 Ya se va, se va